Nació el 3 de octubre de 1952 en el rancho de La Noria, en Badiraguato, Sinaloa. Sus inicios fueron como transportador de marihuana o los llamados burros. Cuando ocurrió la Operación Cóndor en el estado de Sinaloa, estableció su hogar en la ciudad de Guadalajara, junto con otros capos del momento, como Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. Se le imputaron varios homicidios, entre estos el de los turistas estadounidenses Albert Radelard y John Clay, a los que confundieron con agentes de la DEA. Por este caso, fue incluso sentenciado a 40 años de prisión. Sin embargo, el crimen que provocó mayor escándalo y la atención de los Estados Unidos fue el del agente Enrique Camarena Salazar de la DEA y su piloto Alfredo Zavala Abelar. Fueron privados de la libertad y torturados. Por este caso, también recibió varias condenas de 40 años que fueron revocadas. Enterado de que era buscado, huyó a San José, Costa Rica. En este país, fue detectado por la policía local y en un operativo, el 4 de abril de 1985, que apenas tardó solo 15 minutos, fue detenido junto con ocho mexicanos más. En el allanamiento, la policía encontró a Sara Cosío Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Gobernación del Estado de Jalisco y sobrina del exgobernador de Jalisco, quien se suponía había sido secuestrada, pero se dieron cuenta que estaban involucrados sentimentalmente. Caro Quintero llevaba 28 años preso y recorrió prácticamente la mitad de las cárceles de Mediana y Alta Seguridad de México con todos los lujos. Es el segundo tribunal unitario del tercer circuito en materia penal el que está ordenando su inmediata libertad.